Música Hoy nos acompañan Chris Campbell, embajador del Reino Unido en Ecuador. Carla Barboto, fundadora y CEO de la empresa de chocolates Pacari. Desde Orlando, Estados Unidos se conecta con nuestros estudios Alfredo Campo, deportista olímpico de élite en BMX. Y completa este panel Esteban Ortiz, médico, investigador y salubrista. Gracias por estar con nosotros en Políticamente Correcto. A pocos días de las fiestas de Navidad hemos querido armar un programa para reflexionar sobre las cosas buenas que le han pasado a este país durante 2021. Y cómo proyectarnos un 2022 más positivo. Claudia. Carlos, dentro de poco vamos a despedir el 2021. Ha sido un año intenso en todos los ámbitos, político, electoral, seguridad, deportivo, etc. Y a pesar de que normalmente nos enfocamos en los problemas y la crisis, también ocurrieron cosas buenas y positivas. Veamos. En julio se desarrollaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Los atletas ecuatorianos brillaron. El ciclista Richard Carapaz, quien llegaba de ganar el Tour de Francia, consiguió la segunda medalla de oro en la historia del Ecuador. A los pocos días, Neisy Dahomey se convirtió en la primera mujer en ser campeona olímpica al ganar el oro en halterofilia. Y luego, Tamara Salazar logró la plata en su categoría. El mejor momento, sin duda. Tres medallas olímpicas y cuatro diplomas. Angie Palacios tuvo el sexto lugar de levantamiento de pesas en categoría 64 kilos. Y el bicicrocista Alfredo Campo se ubicó en la quinta posición en la prueba del BMX masculino. Los atletas nos dieron una lección y la certeza de que con esfuerzo sí se puede. Como el luchador Chito Vera y nuestra selección casi clasificada a Qatar 2022. En lo ambiental. La gran noticia en la cumbre del clima fue que Ecuador ampliara la Reserva Marina de las Islas Galápagos, que ya es de 198 mil kilómetros cuadrados. Para su protección se dispuso a un canje de deuda por 1.100 millones de dólares. En la gastronomía, por ejemplo, nuestro cacao y chocolate alcanzan reconocimiento mundial. Por cuarto año consecutivo fue galardonado en los premios de la Academia de Chocolate de Londres 2021. Y Pacari también ganó 22 premios en el International Chocolate Awards. Pero si hablamos de logros como ecuatorianos, debemos reconocer que luego de gestionar las vacunas contra COVID-19 hubo un gran compromiso ciudadano para acceder al antígeno y así controlar la pandemia, que nos dio un respiro y se notó una reactivación económica. El 75% de los ecuatorianos tiene las dos dosis. Y hubo días en el que el país lideró a nivel mundial la cantidad de inoculaciones. Para cerrar con broche de oro el pasillo ecuatoriano. La música que nos representa fue considerada patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Carlos, como vemos, buenas noticias que a veces pasan desapercibidas. ¿Podemos decir que este 2021 fue un mejor año para Ecuador? Inicias el debate. Gracias, Claudia, por ese reporte muy interesante. Y creo que esa pregunta le va como anillo al dedo al embajador Campbell. Porque usted llega en octubre de 2020, embajador, al país. Y en lugar de ver un país golpeado por la pandemia, la crisis económica y la inseguridad, usted se enamora del Ecuador. ¿Por qué? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, cuando llegué al país fue en el medio de la pandemia y había muchas restricciones. Lamentablemente, no solamente aquí, pero en todo el mundo. Y yo tuve la oportunidad, bajo esas restricciones, de viajar a algunos rincones del país. Y me encanta la biodiversidad que tiene aquí en Ecuador. Porque tiene las montañas, la selva, tiene la costa y, por supuesto, las Islas Galápagos. Entonces, yo soy un poco celoso porque tiene todo aquí en un país. Y nosotros tenemos algunos menos en nuestros países. Entonces, por esta razón, me encanta viajar y me encanta el calor que la población me recibió. Y también le encanta la buena comida, embajador. Ah, bueno, como puede ver, sí, lamentablemente. Pero sí, me encanta probar la comida diferente porque es una oportunidad para hablar con la gente también. ¿Qué es este plato? ¿Por qué tenemos esta cosa aquí en la sierra y no en la costa? Y entonces, sí, me encanta comer. Bien, bueno, me encanta comer y a Alfredo Campo, en cambio, le encanta el deporte y la competitividad. Y en ese sentido, Alfredo, buenos días. Ecuador es un país de guerreros. ¿Podemos concluir que eso lo vimos en el 2020 y en el 2021 con la pandemia y las Olimpiadas? Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que yo pienso que Ecuador lo más valioso que tiene es su gente, la gente que se levanta día a día a luchar. Vimos en este año, de lo que estamos hechos en los Juegos Olímpicos, con Chito Vera en UFC, que Ecuador es un país de gente especial, de gente luchadora que trabaja día a día para cumplir sus sueños. Yo pienso que este año el deporte ecuatoriano se transformó completamente. La forma de cómo nos ve la gente ahora, los deportistas olímpicos, es de una forma diferente, una forma positiva. Hace cinco años de atrás, hace diez años de atrás, si es que un niño le pedía a su papá que quería que su sueño era llegar a las Olimpiadas, tal vez los papás no le apoyaban porque decían, bueno, ahí no vas a tener un futuro. Y yo pienso que luego de ver todo lo que pasó en las Olimpiadas de Tokio, eso cambió y tiene un impacto positivo para nuestro país. Y para lograr ese cambio, ¿qué mentalidad, qué lección nos dan ustedes los deportistas a los ecuatorianos? ¿Cómo es posible llegar a ser deportistas de élite y estar en la cumbre del mundo, como cualquier otro deportista del planeta? Yo pienso que los deportistas, incluyéndome a mí, que estuvimos en Tokio, fuimos rompiendo barreras, sobre todo la que les comentaba anteriormente, que venimos luchando por un sueño olímpico toda nuestra vida, no únicamente los últimos cuatro años, sino toda nuestra vida venimos luchando por esa medalla olímpica. Y la verdad que fue muy complicado romper esas barreras y yo pienso que lo más importante es que transmitimos que los sueños están para cumplirse y que en lo deportivo, en la vida diaria, que si trabajamos por nuestros sueños, todo se cumple. Bien. Y Esteban Ortiz, doctor, ¿es un sueño luchar contra la pandemia? ¿Lo hemos logrado? Lejos de todos los problemas que nos ha traído, la corrupción, no sé, todos esos problemas, ¿qué podemos decir del comportamiento en la pandemia del ecuatoriano? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente hay que recalcar el esfuerzo de la gente. Bien lo dijo Alfredo, luchar en un país que muchas veces nos pone cuesta arriba todo es más complejo, es más difícil y lo hemos logrado. Hemos sido el país que más vacunó en un solo día en el mundo, es decir, dólar por dólar hemos logrado vencer a países, a potencias mundiales, a los Estados Unidos, al Reino Unido, es decir, es un logro importantísimo. Nos hemos unido como ecuatorianos, hemos hecho esfuerzos enormes y definitivamente la solidaridad entre nosotros es lo que primó durante la pandemia. Cuando estuvimos encerrados, todos tuvimos esa persona que no podía salir de la casa, que recibía alimentación de su vecino, que los jóvenes se preocupaban por los tíos, definitivamente el ecuatoriano tiene ese espíritu de guerrero y de luchador. Esteban, ¿y qué hacer cuando vemos a esa gente que todavía está emocionada por vacunarse o que en la calle, a pesar de todos los problemas y de toda la indisciplina, lleva una mascarilla? Seguimos viendo a los ecuatorianos en las calles con mascarilla, eso es bueno. Sí, definitivamente yo creo que somos bastante receptivos a las vacunas, somos bastante receptivos a la mascarilla. Definitivamente después de dos años, créanos, estamos cansados todos, personal médico, gente de la ciudadanía, todos estamos cansados de la mascarilla, pero hemos hecho un esfuerzo enorme y definitivamente eso lo que hace es demostrar el espíritu que tenemos. A la final todos queremos empujar al mismo lado y lo único que podemos decir es que tenemos que las personas buenas, pues realcemos lo que muchas veces no se ve y que los buenos somos más y que definitivamente estamos para empujar el país. Carla, ¿y por qué a pesar de todos estos buenos mensajes que hemos recibido de estos tres panelistas sentimos que la recuperación económica nos llega o pretendemos creer que nos llega? ¿Cómo mirar eso? A ver, yo creo que sí, yo creo que va llegando de poco, creo que vamos siendo más optimistas con todas las cosas que están pasando y creo que nosotros como consumidores finales tenemos también el poder de cambiar las cosas. O sea, cuando realmente estamos tomando la decisión en consumir productos ecuatorianos versus productos importados, creo que estamos apostando por nuestra economía. Entonces creo que es importante para sentirnos más confiados y fortalecer nuestra economía también valorarnos y valorar lo que hacemos nosotros acá. ¿Y la pandemia nos permitió valorar el consumo ecuatoriano, las cosas que hacemos? Y no solo de las grandes marcas, sino también, como decía Esteban, la vecina que quizás hacía pan, le comprábamos o valorar el deporte, ¿no? Así es, yo creo que sí, fue un buen momento de reflexión para todos los ecuatorianos y valorar lo que tenemos. Hubieron muchísimos emprendimientos que comenzaron en la gastronomía justo en la pandemia y fue para ayudarnos entre los vecinos y entre todos y también en el deporte. Así que creo que ha sido un buen momento para reflexionar y creo que poco a poco vamos a salir adelante. Tenemos que ser muy positivos y justamente este espacio es para eso, ¿no? Para pensar en las cosas positivas. Y sí invito siempre a todos los ecuatorianos que valoremos nuestros productos, que apostemos por nosotros, porque nosotros somos nuestros mejores embajadores. Si nosotros creemos en nosotros mismos, vamos a salir adelante. ¿Cuál es su plato favorito de comida? Mi plato favorito es el ocro. El ocro. ¿Y el de Alfredo, cuál es su plato favorito? Una cascarita. Eso. Una cascarita con habas y gachos. Y al doctor Esteban Ortiz, ¿qué es lo que más te gusta? El encebollado. ¿El encebollado? A pesar de que es serrano. A pesar de que es serrano y tengo que decir que lo como con canguil. Discúlpeme la gente de la costa. Y usted, embajador, usted que se ha probado todos los platos. El chontacuro no me diga. Este programa se llama Políticamente Correcto. Entonces, yo soy un diplomático. Por esta razón, depende de dónde estoy. Si estoy en la costa, entonces una ceviche o una encebollada. Si estoy en la sierra, entonces algo más caliente, como un locro. Pero depende de dónde estoy. No tengo un favorito, depende del día y de dónde estoy. Bien, a mí me gusta el jaguar locro, la fritada y el seco de chivo. Nos vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Este programa está en vivo en Radio Suceso, 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este análisis. El lado bueno de Ecuador. Seguimos aquí en Políticamente Correcto en este programa especial de fin de año. Carla Barboto, a veces es como que nos enfrascamos demasiado como país en darle demasiada importancia a las reglas que marcan el Estado, que se marca desde el Estado. Todo este entramado legal y pensamos que si no reformamos todo, no vamos a salir adelante. Pero eso es un error, es una forma incorrecta de pensar el progreso. A ver, yo creo que cuando te pones un propósito como nosotros cuando comenzamos hace 20 años con Pacari, nunca pensamos en eso, la verdad. O sea, nuestro propósito fue hacer una empresa que tenga un impacto económico, social y ambiental, pero nunca nos fijamos en eso. Entonces, yo creo que cuando la gente quiere hacer algo, no existen ninguna reglas que te pueden limitar. Entonces, yo creo que es eso. O sea, creo que es importante tener las reglas claras para darte esa seguridad jurídica, pero tenemos que siempre dar un paso adelante y seguir trabajando. Ese es el error. Y alguna vez yo escuchaba decir que mientras en otros países donde los empresarios están más acostumbrados a las reglas claras, cuando algo les cambia en otros países es como la muerte. Y en cambio el empresario ecuatoriano es como que muchas veces está más adaptado a todas estas incertidumbres. Exacto. Somos más resilientes a eso totalmente. Y bueno, definitivamente todos queremos reglas claras. ¿Quién no quiere, no? Pero no por eso tenemos que frenarnos. ¿Y qué hacemos cuando sentimos esas divisiones, que los empresarios por un lado y los trabajadores por otro? ¿Se logra avanzar eso en un buen ambiente empresarial y en una buena gestión de modelo como el de Pacari, por ejemplo? Por supuesto. O sea, nosotros el liderazgo que tenemos es muy humano. Estamos muy conectados con la gente, muy conectados con toda la cadena de valor, empezando con los agricultores de pequeña escala. Trabajamos con 4.500 agricultores de pequeña escala valorando el trabajo que se hace. Y así en toda la cadena. Pero tenemos también que darnos cuenta que Ecuador es el único país en el mundo que paga el 15% de las utilidades a los trabajadores. Entonces tenemos que darnos cuenta que somos un equipo. O sea, no estamos separados. Tenemos que empujar hacia el mismo objetivo. Y somos uno mismo. Se reparten esos 15%, entonces somos socios. Bien. Embajador, ¿usted siente que en Ecuador ahí pervive esa solidaridad? ¿Ha sentido eso diferente de otros países quizás? Sí, creo que sí. Y con la nueva administración es más abierto al negocio, más abierto a abrir al mundo. Y entonces en ese sentido es mucho más importante que tenemos una oportunidad ahora, después de la cumbre de COP26. Tenemos una oportunidad para reconstruir nuestras economías después de la pandemia en una manera mucho más sostenible, mucho más verde, mucho más resiliente. Entonces eso es lo que necesitamos hacer ahora. Y tenemos la gran mayoría de los países quisieran hacer una diferencia, quisieran hacer cosas más concretas ahora. Tenemos una oportunidad. Y aquí en Ecuador, con todo lo que tiene, hay muchas posibilidades y oportunidades por el año que viene para hacerlo, para reconstruir, para utilizar la fuerza que tiene aquí en el país. Por ejemplo, ¿usted cree que Ecuador sí puede convertirse en una potencia ambiental y que esa potencia ambiental le signifique recursos económicos para engrandecerse y progresar? Claro, porque hemos visto en el COP26 con el anuncio sobre la protección de los recursos marítimos en las Galápagos, hemos visto un gran paso adelante. Y en ese sentido nosotros apoyamos al gobierno para implementarlo. Y entonces tiene otros compromisos en la selva para proteger los bosques, para proteger la biodiversidad que tiene aquí en el país, que es único. Entonces, Ecuador tiene muchas oportunidades y potencial por el año que viene para implementar esos compromisos del Glasgow. Perfecto. Alfredo Campo, un periodista, perdón, un deportista joven como usted, mira al país de diferente manera. ¿Usted cree que hay unas generaciones que están pensando el Ecuador de forma distinta y que podrían empezarse a plasmar a partir de este 2022? Totalmente, totalmente. Yo creo que las futuras generaciones han crecido y tienen una mentalidad diferente en la cual le ven a nuestro país con orgullo, con amor. Y nos vemos y se ven ellos como un país pequeño, pero con ganas de comerse al mundo. O sea, si nos ponemos a ver jóvenes de entre 12 a 16 años, muchos de ellos tienen su propio emprendimiento. Tal vez uno o dos y tal vez ya han fallado, pero tienen esas ganas de salir adelante, de representar al Ecuador por el mundo, de comerse al mundo. Y eso es muy gratificante ver. Alfredo, ¿y el ecuatoriano es un pueblo deportista? ¿O usted siente que ustedes, por ejemplo, le están imprimiendo a las nuevas generaciones esa afición por el deporte que quizás no la teníamos? O si la teníamos, no sé. ¿Cómo mira usted eso? Depende, ¿no? El fútbol predomina en el país. Me encanta el fútbol, me encanta verle jugar a la selección. Yo pienso que al ecuatoriano le gustan varios placeres de la vida y yo pienso que el deporte es uno de ellos y todo lo que conlleva hacer deporte. Tenemos la suerte de vivir en un país, como Cris dijo, maravilloso, en donde podemos subir montañas y luego viajar tres, cuatro horas por tierra y estamos en el mar. También tenemos la Amazonía y en todas esas áreas geográficas podemos hacer actividad deportiva o la familia. Y es algo que yo pienso que la pandemia nos hizo dar cuenta y nos abrió los ojos de la suerte que tenemos de vivir en el país que vivimos. ¿Y al deportista ecuatoriano en el extranjero lo ven diferente, Alfredo? ¿Usted siente que hay un cambio, un trato distinto a estos embajadores? Totalmente, totalmente. Yo pienso que luego de los deportistas, luego de ver las actuaciones que tuvimos en Japón, nos ven diferente. Con las actuaciones que ha tenido Richard, lo que hizo Nacy, en el biciclo de mi caso, la verdad que nos ven de una forma diferente. Yo me acuerdo hace 10 años cuando iniciaba este proceso de profesional, me fui al campeonato mundial juvenil en el año 2011 en Dinamarca. Y me acuerdo haber visto a otros países, Estados Unidos, Australia, Francia, potencias, que los competidores con los que yo iba a competir, ellos estaban con un entrenador, con su cuerpo técnico. Intimidaba un poco, ¿no? Y yo pienso que los deportistas que estuvieron en Tokio sintieron lo mismo hace 10 años. Y en mi caso, eso era una forma de motivación de decir, bueno, estamos aquí para dejar huella. Y seguro que la dejaron. Y sin equilibrio, Esteban, sin equilibrio ecológico, como nos ha dicho el embajador, sin cambiar estos paradigmas, la salud no va a mejorar más allá de la pandemia. Definitivamente no. Nosotros hoy manejamos el concepto una salud, one health. Yo no puedo tener salud humana de calidad si es que el medio ambiente no tiene buena salud. Y si es que la gente, la población y los animales tampoco tienen buena salud. Hemos visto que la pandemia se originó por esa conexión entre mercados húmedos, mucha gente, un mal ambiente que hacen que un virus... Y maltrata animal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que explotar la biodiversidad que tenemos. He logrado vivir en dos países y puedo decir desde el fondo de mi corazón que el Ecuador es el país más biodiverso, más bonito, pero debemos cuidarlo más de lo que hacemos. Que uno de los ingresos más rentables y más sustentables puede ser definitivamente el turismo. Pero eso también depende de nosotros. No botemos basura a la calle, sembremos esos arbolitos que muchas veces lo damos por hecho de que han cortado árboles, pero ¿qué hace usted? Póngase la camiseta, hagamos un poco más, hagamos lo que hacemos los ecuatorianos, hagamos lo que hace Alfredo. Esa extramida que se dice en inglés, cuando ya no alcanzamos más, estamos cansados, pues el ecuatoriano puede salir como siempre lo ha hecho. Con esa última gota de sudor, con el ñeque que decían nuestros tíos y nuestros padres, ese ñeque ecuatoriano, pues tenemos que sacarlo en todo. Eso es en la ciudad, en el compromiso, en la honestidad, en el cariño, en el respeto a los demás, ¿no? Bien, muchas gracias por esa reflexión, nos vamos a un siguiente corte comercial. El 2022 nos genera aún más expectativas y retos. ¿Cuáles son los más relevantes para el Ecuador? Lo analizaremos luego de la pausa. No se desconecte. Ecuador tiene muchos problemas que resolver, pero en este reportaje podemos apuntar ocho derroteros que sin duda nos harán crecer como país. El primer logro en este 2022 debe llegar por nuestro comportamiento. Si en estas fechas evitamos las aglomeraciones, usamos mascarillas y controlamos el consumo de licor, evitaremos una nueva ola de contagio por COVID-19. Pues el aumento de casos ha pasado del 22% semanal al 34% y ya circula la variante Omicron. De nosotros también depende que la vacunación llegue a 16 millones de habitantes mayores de 5 años y sea provechosa, mientras avanzan las dosis de refuerzo. Controlar la pandemia es esencial para que 4,3 millones de niños y jóvenes del país retomen las clases presenciales y recuperar dos años de desfase educativo. Si de retrocesos hablamos, el más importante es remar en conjunto contra la desnutrición crónica infantil que afecta a 295 mil niños menores de 2 años. Hay una buena noticia que esperamos sea deportiva. Si Ecuador le gana en casa a Brasil el 27 de enero y a Perú de visitante el 1 de febrero, la clasificación a Qatar 2022 será un hecho. Semejante alegría nos debe levantar el ánimo de cara a la reactivación productiva que debe reflejarse en la recuperación del empleo. Si el INE que asegura que hasta octubre se crearon 373 mil 763 fuentes de trabajo formal, sería de esperar que para el 2022 haya 540 mil nuevos empleos. Solo así el gobierno al final de su periodo alcanzará las dos millones de plazas que prometió generar. Y que también se combata la brecha salarial, pues los hombres ganan un 30% más que las mujeres. Veremos si en efecto este año bajará el costo del crédito productivo y las tasas de interés para apoyar al agro y también a los emprendimientos. Otra buena noticia para el Ecuador corre por cuenta del turismo. La cadena CNN reveló que según el portal de reservas Kayak, Guayaquil se ha convertido en uno de los cinco lugares de moda para este 2022, junto a El Cairo, Estambul, Salt Lake y Dubái. Como vemos, hay muchas razones para ponerle fuerza al país y sacarlo adelante. Carlos, sigues con el debate. Así es Claudia, pero doctor Ortiz, si es que no nos cuidamos en estas fiestas de Navidad y fin de año, quizás vamos a tener que postergar estas alegrías. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lectura? ¿O qué estamos haciendo mal o bien para evitar esta ola de contagios? Bueno, yo creo que definitivamente hoy no podemos hacer más de lo que sabemos que hay que hacer, vacunarnos, ponernos el refuerzo y definitivamente priorizar los lugares que tengan buena ventilación. Es imposible que en este punto, después de dos años, nosotros prohibamos ver a nuestro tío, a nuestra tía que no lo hemos visto como lo veíamos antes. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Podemos tener fiestas, podemos tener fiestas que no conlleven en contagios posteriores, siempre y cuando hagamos lo mínimo necesario, pero lo hagamos bien. Es decir, si usted tiene síntomas, todo es COVID, piense que usted no quiere llevar el virus a cualquier lugar y definitivamente si se va a reunir con su familia, trate de reunirse por tandas, no los 40 tal vez que tengan en toda su familia, sino en dos grupos, y obviamente priorice la mesita al aire libre, la sala con las puertas abiertas, con las ventoreras abiertas y definitivamente, si es que tiene alguna molestia, pues consulte a su médico, diagnóstique. Y la parte anímica, doctor, sentir que ya llega otra vez Omicron, que otra vez nos vamos a tener que enfermar, que los centros de salud se desaturan y eso hace que no sabemos si se recupera el país económicamente. ¿Qué hacer frente a eso? ¿O tenemos que ya mirar a la pandemia de diferente forma, desdramatizando todo? Definitivamente tenemos que mirarla de otra forma, inclusive con Omicron tenemos vacunas, que las vacunas en los trabajos que van saliendo día a día, se ha demostrado que las tres dosis protegen y reducen la probabilidad de morir por Omicron o por COVID-19. Definitivamente nosotros tenemos que poner de parte y entender que ya más de lo que tenemos, vacunas, han salido ya dos antivirales buenos que funcionan y reducen la mortalidad. Tenemos que ver a la pandemia como una realidad que está aquí, vino para quedarse, pero tenemos que hacer todo lo posible para reactivarnos, porque en un país como el nuestro, seguramente la pobreza afecta mucho más a lo que nosotros hemos visto en este año por la pandemia. Carla Barboto, en ese sentido, ¿tenemos clara cuál debe ser la meta productiva del Ecuador en medio de esta pandemia? Y con un ejemplo como el que nos citaba Claudia Arrobra, de mejorar el empleo y reducir las brechas salariales, por ejemplo. Sí, creo que sí, creo que todos tenemos que apostar como emprendedores, como empresas a generar más trabajo, ¿no es cierto?, a ser más optimistas. Y eso también depende de toda la gente que esté consumiendo. Entonces, nuevamente, consumir lo nuestro para que las empresas puedan tener también más empleo y así también puede haber menos inseguridad y gente más, cuando la gente está ocupada, está pensando en otras cosas. Creo que es importante también resaltar que sí, o sea, que entre todos nos tenemos que ayudar, o sea, es el momento de salir adelante todos, o sea, no solo el gobierno nos puede ayudar, no solo las grandes empresas, sino nosotros, las pequeñas personas, perdón, los consumidores podemos aportar. Pero Carla, siento que en este año, por ejemplo, ha sido muy sensible el tema del agro, mucho conflicto alrededor del tema del agro. Los arroceros se quedan con el producto, todos los indígenas piden baja de combustibles. Nos estamos descuidando de eso, ¿deberíamos enfocarnos este 2022 a eso? ¿Usted qué conoce del área? Sí, o sea, definitivamente debemos también ver otros mercados, tenemos que apostar también a la exportación, creo que es importantísimo que como Ecuador pensemos siempre en exportar para traer nuevas divisas también. Entonces, sí, tenemos que enfocarnos, tenemos que ver cómo pueden ser también más productivos, como nuevamente, si pasa lo del arroz, cómo consumimos o vemos otros nuevos mercados. Tenemos que enfocarnos en ser más eficientes y mirar otros mercados, definitivamente. Bien, embajador Campbell, ¿qué potencial encuentra usted en el país por fuera de la biodiversidad? ¿Qué otras cosas usted ha visto en las que el país puede enfocarse? Usted me decía el otro día que la energía solar debería ser una agenda ya para el Ecuador, tratar de explotar eso, por ejemplo. Sí, hay oportunidades en el sector de energía, por supuesto, la energía renovable, especialmente con solar, eólica. Hoy en día tenemos turbinas marítimas, por ejemplo, que puede utilizar, que son mucho más eficientes que anteriormente. Y al mismo tiempo, hay otras cosas que podríamos desarrollar conjuntos, incluyendo aumentar el intercambio de negocio con nuevos mercados, nuevos productos. Porque nosotros en el Reino Unido somos un mercado muy abierto, somos un mercado internacional, multicultural, estamos abiertos a nuevos productos. Porque estos productos, sus exportaciones crean empleo en mi país, igual que las exportaciones británicas crean empleo aquí. Entonces, me parece que hay mucho más que podemos hacer conjuntos para incrementar el intercambio de negocio. Embajador, no hay que tenerle miedo al comercio internacional, no hay que darle demasiadas vueltas a que si el tratado es lesivo o no es lesivo. Es decir, hay que abrirnos al mundo como una forma ya de hacerlo. Bueno, siempre hay desafíos. Hay desafíos cuando se abre un mercado, porque siempre hay competencia. Entonces, es para identificar cuáles son las ofertas ecuatorianas por el mundo, para los países específicos. ¿Cuál es el producto, Nietzsche? ¿Cuál es el producto que ofrecen al país? Igual que nuestras compañías están buscando cuáles son los productos que pueden ofrecer a Ecuador, que no está aquí todavía, que no está producido domésticamente. Ahora, ¿usted cree que este 2022 sí puede ser un año de apertura comercial? ¿Siente que el país está como calentando motores en ese aspecto? Esperamos que sí, porque hemos visto que Ecuador está abriendo más día por día. Depende mucho sobre la pandemia. Depende mucho de lo que veremos en el año que viene con la pandemia también. Pero sí, creo que sí, creo que hay oportunidades. Tenemos un nuevo acuerdo de comercio entre los dos países desde el primer de enero de este año. Entonces, necesitamos utilizarlo para abrir estos mercados en ambos países, porque hay la herramienta. Tenemos la herramienta, necesitamos utilizarlo. Las compañías deben entender. Eso es el acuerdo que pueden utilizar. Muy bien. Ahora, Alfredo Campo, ¿usted siente que, por ejemplo, el deporte se puede volver una suerte de industria en el Ecuador con estos buenos momentos que estamos ocurriendo, que el país empiece a buscarle ahí una rama de negocio interesante, por un lado, y por otro también lograr que el deporte aleje a la juventud de los momentos duros que estamos viviendo, sobre todo en algunas provincias del país, donde la delincuencia y la droga están secuestrando a esas generaciones? Totalmente, Carlos, totalmente. Ya es una, ya tiene, ya es su industria, ¿no? Lo que es el deporte, los deportistas olímpicos. Yo pienso que los deportistas son la carta de presentación de un país. Es nuestra forma de cómo representamos nuestro país al mundo. Yo pienso que luego de las dos Olimpiadas, el tema del apoyo económico ha cambiado. Con el nuevo gobierno, con el nuevo ministro, con Sebastián Palacios, la forma de cómo se implementa el plan de alto rendimiento ha cambiado. Y yo pienso que la empresa privada ve al deportista como una herramienta para potencializar su marca, su imagen. En mi caso, yo he venido trabajando con ProduBanco durante cuatro años y hemos cumplido objetivos fantásticos. Además, que invertir en el deporte, como mencionaba, aleja a los niños, a los jóvenes de malos vicios y aporta a la sociedad. Entonces, ¿por qué no verle como una industria que falta potencializar? Ahora, los deportistas de élite como ustedes están muy enfrascados en las competencias, en seguir dándonos buenas alegrías. Pero sí sería importante, Alfredo, un mensaje de parte suyo para estos jóvenes que en este momento están ensimismados en estos problemas de delincuencia, de inseguridad, de falta de oportunidades. No sé, tal vez un mensaje optimista les pueda ayudar en este domingo de Políticamente Correcto, Alfredo. Bueno, yo creo que a las personas en general, que los sueños, las metas están para cumplirse cuando uno pone absolutamente todo de sí. Me encanta ver a marcas como Pacari, por ejemplo, ver anuncios de Pacari en el exterior. O me encanta ver a gente como... Tenemos una persona del Ecuador trabajando en la NASA. Yo pienso que a los deportistas o a la gente que quiera, que tenga un sueño, que tenga una meta, ya sea un emprendimiento deportivo o en cualquier aspecto de la vida, que todo es posible con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, que las cosas no llegan fácil. Y eso es uno de los aspectos que a veces es fácil sentarnos y cruzar de brazos y decir, no, porque soy del Ecuador, se me cortan las oportunidades. Y en realidad, todo lo contrario, que eso sea motivación para dejar al país en lo alto y que todo está para cumplirse. No sé si ustedes pudieron ver mi competencia en Japón. El primer día me accidenté y muchas de las personas dejaron de creer en mí que ya no había pasado la semifinal y me demostró a mí mismo que cuando uno se levanta, sigue luchando las cosas y llega. Muy bien, qué buen mensaje. Nos vamos a un corte comercial y seguimos con Alfredo Campo aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que todos los programas de Políticamente Correcto se retransmiten en vivo en ecoavisa.com. Recuerde también que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales. Envíenos sus comentarios. Regresamos enseguida con más de Políticamente Correcto. Bien, seguimos en Políticamente Correcto y durante el corte escuché una conversación muy interesante aquí de los panelistas y le voy a pedir nuevamente a Alfredo Campo que nos cuente la anécdota de qué rótulo encontró usted en un bus de Inglaterra. Les comentaba que estaba en una competencia en Inglaterra hace unos tres años y estaba caminando por la ciudad y veo pasar un bus de esos de dos pisos y veo la marca Pacari ahí y la verdad que fue una sensación de orgullo el ver de una marca de mi país por el mundo. Es algo que se me pone a la piel de gallina. Hay un compromiso entonces, Carla. Sí, no, qué lindo, Alfredo. Y esas historias son las que nos llenan de emoción y nos dan mucha energía para seguir adelante. Porque cada persona que nos cuenta que he visto en cada país es muy lindo, porque todo lo que nos ha costado llegar a estar en esos mercados ha sido mucho. Y qué lindo que todos nos podamos sentir orgullosos de lo que hemos hecho, porque cada uno de nosotros somos Pacari. Y usted nos contaba, por ejemplo, nos decía también en el corte que están entrando, por ejemplo, en México, un mercado que tiene mucho chocolate, mucho café. Claro. Chocolate, y eso me parece interesante porque es como ser audaces, entrar a un competidor fuerte. Exactamente. O sea, imagínate entrar a un país que tiene tanto cacao. Ahora estamos ya, Pacari está en Costco, que pueden encontrar y si van y ven ahí, hicimos un empaque especial. Y para nosotros también es muy emocionante estar ahí. Como tú dices, ha sido un reto porque es un país que tiene mucho cacao. Así que sí, seguimos avanzando. Porque diríamos, es absurdo ir a un sitio donde nos gana la competencia totalmente. Sí, pero también tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos, desde pequeños nos dijeron que tenemos el mejor cacao del mundo. Y es verdad, tenemos la mejor materia prima del mundo. Y con la mejor materia prima del mundo que vienen los agricultores de entornos mega biodiversos, que nosotros pagamos bien, podemos hacer un chocolate de primera calidad y que en mercados que ya tienen cacao también lo están apreciando. Entonces, tenemos la mejor materia del mundo. Ahora, otra anécdota que nos decía el embajador hace un momento. Decía que usted estuvo en Inglaterra en las Olimpiadas. ¿Y qué fue lo primero que vio cuando encendió el televisor? Bueno, fue casi el primer día. Fue el segundo día, creo que, de las Olimpiadas. Y ya estamos empezando el desayuno y encendimos la televisión para ver lo que está pasando. Y la primera cosa que hemos visto fue Richard Carapaz ganando su medalla de oro. Entonces, disculpe, Alfredo, fue Richard, pero fue Richard ganando su medalla de oro. ¿Qué hizo usted, embajador? Y entonces pensamos, ¡ay, qué bueno! Entonces, porque, por supuesto, apoyamos al Reino Unido en las Olimpiadas, pero para tener su país ganando una de las primeras medallas, fue fantástico para ver. Y usted le mandó un tuit, ¿no es cierto? Sí, lo envié un tuit a Richard para decir felicidades. Pero me parece que fue un poco preocupado al momento. Sí, pero bueno, lo importante es que usted se ha convertido en un influencer para el Ecuador, porque pone muchas fotos, mensajes, ideas positivas. Eso creo que le hace falta al país, ¿no? Bueno, no hemos visitado todo el país todavía. Hay algunos rincones, porque tenemos por lo menos tres años más aquí en el país. No hay que gastarse el país completamente. Claro, sí, pero sí, tenemos como el mapa en la oficina con todos los pins en los lugares. Pero no, nos encanta viajar para encontrar con la gente, para hablar con la gente, para entender de la gente cuáles son no solamente los mejores lugares alrededor de un lugar, pero también cuáles son los desafíos. Porque hablamos de los desafíos aquí en el país, de la salud o de la malnutrición, por ejemplo. Ese es el que más me preocupa, embajador. ¿Y cómo podemos remar todos juntos, incluso los embajadores, para lograr derrotar en este 2022 este gran problema de desnutrición? Casi 300 mil niños menores de dos años con esos problemas crónicos. Bueno, todos nosotros, todos los embajadores, nuestros países son miembros de las Naciones Unidas. Entonces, apoyamos las Naciones Unidas con los fondos, con los recursos, para apoyar los países, para enfrentar esos desafíos aquí, especialmente aquí en Ecuador. Entonces, tenemos una oportunidad ahora, porque estamos reconstruyendo nuestras economías, como hemos dicho anteriormente. Y debemos tomar en cuenta cuáles son las bases que necesitamos fortalecer para asegurar que podemos lograr mejorar el medio ambiente, para bajar las emisiones, para bajar la polución, para mejorar la salud, la educación, el entrenamiento, capacitación, todas esas cosas. Todo está vinculado. Necesitamos trabajar juntos. Y estamos aquí para apoyar con el nuevo gobierno y para trabajar juntos con ellos. Gracias, embajador. Doctor Ortiz, ¿y sin solidaridad no podemos derrotar la desnutrición, que quizás es la principal secuela de la pandemia? Definitivamente. A ver, uno de los principales factores de mortalidad a nivel mundial es la desigualdad, la inequidad en todo sentido. Y por lo tanto, nuestra solidaridad va más allá de simplemente tener pena por tal vez una población que está sufriendo. Hay que entender que la desnutrición es el Ecuador del futuro. Son esos niños que necesitamos que trabajen en un ambiente saludable, para que crezcan en un ambiente saludable, que tengan una buena salud mental, una buena salud física y que puedan sacar el potencial que hemos logrado sacar. El problema es que a veces somos muy cómodos los ciudadanos y creemos que el Estado es el que tiene que solucionar y está bien que lo haga y para eso pagamos impuestos. Pero más allá de eso, creo que debe haber unos cambios de comportamiento en la gente como para poner y echar el apoyo para que esos problemas se terminen. Definitivamente, yo creo que tenemos que empezar desde nuestra comunidad. Nuestra comunidad puede ser tan pequeña como el conjunto en el que vivimos. Preocupémonos de la gente que está ahí. Juntémonos, sembremos árboles, busquemos a esa persona más vulnerable y ayudémosle. En esa forma, nosotros podemos hacer lo que se hace en otros países, las comunidades. Esa palabra comunidad, aquí en el Ecuador no se la usa. En Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos se usa mucho mi comunidad, porque yo me preocupo, hago bancos de comida, yo puedo ayudar a la gente que menos tiene. Entonces, muchos de los ecuatorianos tenemos la gana, tenemos la disposición de hacerlo, pero a veces no damos ese paso extra, esa dama que necesitamos, la que hace que ganemos medallas, que después de caernos de una olimpiada podamos seguir. Ese fuego que nos dice, miren, la pandemia has trabajado 20 horas al día, pero sigues adelante, porque nadie te está pagando por hacerlo, pero lo haces porque quieres un mejor país y quieres un mejor lugar para vivir. Carla, ¿y la empresa privada tiene que comprometerse con derrotar, por ejemplo, el tema de la desnutrición? ¿Y se la puede hacer un año si es que todos nos comprometemos? Todos tenemos que comprometernos, todos tenemos que darnos cuenta que estamos en el mismo barco y todos tenemos que empujarlo. Creo que la empresa privada es importante que apoyen eso también. En la desnutrición, definitivamente. Alfredo, y la desnutrición debe ser un tema fundamental para que los deportistas, ustedes sean embajadores, sean ese rostro que apoyen con políticas, apoyen las políticas públicas y las empresariales para surgir en ese tema. Totalmente. Y lo que decía Esteban, apoyar a nuestra comunidad. En mi caso, aporto un granito de arena con la Fundación Pedaleando la Vida, que ayudamos a niños de escasos recursos con algo de comer o materiales didácticos para ayudarnos a estos niños que es una pena ver, que es una pena el saber que existen casos de desnutrición o que no van a la escuela y que pueden todavía ser grandes seres humanos. Yo pienso que es trabajo de cada uno de nosotros el aportar y el transmitir de que no porque estemos pasando por la situación que estamos pasando ahora se corten las dalas para nuestro futuro. ¿Y se puede comer barato, Alfredo Campos, y nutrirse bien? Si es que sabemos aprovechar lo que tenemos, la comida en nuestras localidades. El año anterior hice mi campamento de preparación previo a Japón, en Ecuador, y estaba mi entrenador de Francia y él no podía creer lo bien que se puede comer en Ecuador al precio tan barato, porque tenemos prácticamente todo es natural. Uno se va al mercado y lo que uno gastaría 100 dólares en un mercado en el extranjero, en el Ecuador, termina gastando, no sé, 20, 25 dólares. Es algo de locos. Me encanta la comida del Ecuador, la fruta que podemos encontrar en el mercado es más orgánica que cualquier otra y esto es algo que tenemos que apreciar. Ok, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Carla Barboto, dígame una palabra con la cual definir al Ecuador de 2022 y por qué. Sería trabajo en equipo, porque así todos vamos a estar mejor. Esteban Ortiz. Yo diría pasión. Definitivamente todo lo que nosotros hacemos con pasión es más fácil, el esfuerzo es menor y definitivamente necesitamos ese motor para empujar este barco en el que todos estamos. Alfredo Campo, ¿cuál es su palabra? Yo pienso que la palabra que necesitamos es la convicción. Tenemos que convencernos de que podemos lograr, de que estamos a nivel de talla mundial. Tenemos que convencernos plenamente de que sí se puede. Embajador Chris Campbell. Oportunidad, porque me parece que esta palabra vínculo a todos los otros que hemos escuchado hoy y estamos a un punto de inflexión. Después de este año, 2021, necesitamos más oportunidades y más esperanza también. Y bien, no podremos imaginar un Ecuador próspero, alegre y solidario si nos mantenemos presos de una pandemia con brotes descontrolados de contagio por cuenta de nuestra indisciplina. Y si además insistimos en la permanente tarea de bloquearnos y ensinismarnos en nuestros problemas. Hoy hemos escuchado de cuatro personajes excepcionales la narrativa de un país diferente, que más allá de los conflictos cotidianos, lucha por surgir. Y que cuando le pone ganas a sus proyectos, muchos de ellos innovadores, alcanza el éxito. El ejemplo de nuestros deportistas sobresalientes en este 2021 está a la vista. Que sus triunfos nos hagan reflexionar en estas fiestas en comunión con nuestras familias y cuidando nuestra salud. Mi palabra es la paz y un próspero 2022. Con este programa lleno de esperanza despedimos el año 2021. Políticamente Correcto cierra la temporada. Nos volvemos a encontrar el próximo 9 de enero. Gracias por su sintonía cada domingo. Todo el equipo les desea una feliz Navidad y un gran año nuevo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!